Tu pelo a veces creo que se eriza cuando mis dedos se deslizan entre la gracia de tu pelo tu pelo a veces es terciopelo tu pelo cuando el viento lo mueve mi vida entera se conmueve parece que se escape al cielo brillando como racimos de hielo y es que tu pelo es tan bonito de un tono tan exquisito a veces negro profundo lo más bonito del mundo mis manos cuando acarician tu pelo se llena de ansias y anhelo se ponen el estrizantes se preparan para amarte tu pelo no necesita sombrero es gallardo y altanero rellena cada momento diría que es un monumento tu pelo cuando el viento lo mueve mi vida entera se conmueve parece que se escape al cielo brillando como racimos de hielo y es que tu pelo es tan bonito de un tono tan exquisito a veces negro profundo lo más bonito del mundo mis manos cuando acarician tu pelo se llena de ansias y anhelo se ponen el estrizantes se preparan para amarte tu pelo no necesita sombrero es gallardo y altanero rellena cada momento diría que es un monumento y es que tu pelo es tan bonito de un tono tan exquisito a veces negro profundo lo más bonito del mundo tu pelo